Los diputados por la Asamblea Nacional realizarán este martes la sesión en el Estado Zulia, para denuncia de informar acerca de la crisis en los servicios públicos que sufre el pueblo zuliano. La diputada de la AM por el Estado Monagas, María Hernández, informó que la sesión se realizará en la Universidad Rafael Urdaneta, y luego marcharán desde el Estadio Alejandro Borges como motivo de la sesión por las calles de Maracaibo. Acompañamos al pueblo zuliano, como diputados de la Asamblea Nacional Soberana, electa por nuestro pueblo, ante el drama que viven por el servicio eléctrico y el colapso de todos los servicios públicos, escribió por su parte Luis Florido, diputado por el Estado Lara. Hoy la arroba Asamblea B acompaña y registra la crisis eléctrica en el Zulia, dictadura criminal no soluciona, acentúa el problema para someter al ciudadano. Hoy sesionaremos en la Universidad Rafael Urdaneta, 9 de la mañana. Mañana marchamos en rebelión desde el Alejandro Borges. HTTPS colon slash slash t.co slash 7 MAUAS RUC, María G. Hernández del Castillo, et Mary Agmonagas, 25 de julio de 2018. Acompañamos al pueblo zuliano, como diputados de la Asamblea Nacional Soberana, electa por nuestro pueblo, ante el drama que viven por el servicio eléctrico y el colapso de todos los servicios públicos. Abilio Troconiz, arroba Abilio Troconiz, 25 de julio de 2018.